La Mesa Flash, flash, flash informativo Hola, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Avitia Esto es La Mesa en su nuevo horario Son las 7 de la noche en Guadalajara Les damos la más cordial bienvenida a nuestros televidentes y radioescuchas El tema de hoy, desarrollo municipal y cultura en Jalisco Aunque usted no lo crea, hay todo un ejército de personas trabajando día a día Por acercar los procesos de desarrollo cultural a los 125 municipios del Estado Una labor titánica que parece fácil y para la cual se ha conformado una dirección Que se dedica solo a eso Que está de la mano de nuestro querido amigo Christopher de Alba Un invitado ya cotidiano al programa Y a quien le agradezco que esté otra vez con nosotros Bienvenido Christopher Muchas gracias Álvaro Como algunos martes nos invitan Normalmente era el cuarto martes de cada mes Pero ya hemos variado un poquito Así es Pero agradeciendo la invitación Esta vez sí hablar de lo que estamos haciendo en la Dirección de Desarrollo Municipal Perteneciente a la Dirección General de Desarrollo Sectorial y Vinculación De la doctora Margarita Hernández Ortiz Y pues sí, somos varios en el equipo Un equipo muy vasto, muy comprometido Y pues también aquí está el... Lo puedo presentar Claro, por favor presenta porque además parte del equipo Y es nuevo en el equipo también, ¿no? Sí, nuevo integrante en el equipo Raúl Echazarreta, coordinador de la región centro La 12 y la región 4 que es Ciénaga Ok, muchas gracias por invitarme Encantado de estar aquí para ofrecer los conocimientos que estamos realizando día a día Hacia la promoción, hacia el gusto de participar con todo lo que es el arte Especialmente, especialmente en mi zona En la variante que tiene la artesanía, la música, el teatro La gente bonita de nuestros pueblos, sus tradiciones Su comida Jalisco es la capital sentimental de México Lo que se conoce en el mundo de México viene de Jalisco El tequila, el mariachi, la charrería Pero no solo somos eso No, mucho más Jalisco es un crisol de distintas culturas De distintas formas de ser y representar la vida cotidiana de las personas De vivir la vida con el otro De las conversaciones que hay en las distintas regiones De la manera de ser, de vestir, de comer, de festejar Al fin de cuentas, pues es un trabajo titánico ¿Cómo está conformada tu dirección? ¿Qué hay ahí? ¿Y cómo es que trabajan este proceso de desarrollo cultural en los municipios? Bueno, primordialmente La dirección de desarrollo municipal Es el vínculo de la Secretaría de Cultura Con los 125 municipios del estado Y a veces somos los que tenemos la relación directa Con los directores de cultura Con los regidores de cultura Y los operativos de estos municipios Y pues, digamos, tratamos de Bueno, generar apoyos a través de los diversos fondos Que se generan en la Secretaría de Cultura Pero también, digamos, está la dirección de desarrollo artístico La cual diriges muy bien, Álvaro, felicidades Pues quién sabe, pero hacemos el esfuerzo con mucho gusto Y con mucha pasión Está la dirección general de patrimonio Que también tienen muchos temas que impactan a los municipios Digamos, nosotros generamos esta vinculación No solo de los programas que son de la dirección general De desarrollo sectorial y vinculación Sino de las otras direcciones generales Claro O sea, que cruzamos los programas y proyectos Es un trabajo totalmente transversal Sí Cuéntame, Raúl ¿Cuántos municipios hay en Jalisco? Hay 125 municipios Divididos por regiones Por regiones, tenemos ¿Cuántas regiones son y cuáles son? Para que nuestro público, que ya lo ha escuchado Hay algunos que no Yo manejo la zona centro y la zona norte La zona norte Prácticamente es todo lo que es un entorno De Guadalajara, de Chaparla Las zonas privilegiadas, creo yo De Jalisco, que es donde está nuestra riqueza Donde creo que hay más tradiciones ¿La zona centro es la zona metropolitana de Guadalajara? No, más que eso, digamos A ver, zona centro Bueno, consiguen Extrawacán del Río, Extrawacán de los Membrillos Zapotlanejo Ok Este, el Salto Ok Ya ahora sí entra Tlajomulco, Zapopan Tonalat, Laquepaque Zona metropolitana, más los allegados La zona metropolitana ampliada Aunque Zapotlanejo Exactamente Va a ser ya parte de la zona metropolitana El Salto también El Salto ya lo es De hecho, el Salto ya lo es, perdón El Zapotlanejo está por ser Zapotlanejo va para allá Claro Aunque dicen que son la puerta de los saltos Se creen más de para allá que para acá Y tienen todas las razones, ¿no? Sí, exactamente Por muchísimas razones En términos culturales y lo son No, y movimientos también En términos culturales y de identidad Exactamente Y bueno, la pregunta que le decías a Raúl Son 12 regiones ¿12 regiones? Región 1 es Norte Región 2, Altos Norte 3, Altos Sur 4, Ciénaga 5, Sureste 6, Sur 7, Sierra de Amula 8, Costa Norte 9, Costa Sur 10, Sierra Occidental 11, Valles Y 12, Centro Centro Y me puedes platicar ¿La ciudad es cabecera de cada región? ¿Tienes como para que? O más o menos ciudades representativas De todas las regiones del Estado Para que la gente entonces ya Tenga este mapa en su cabeza Para el Norte Obviamente Es el municipio más grande Es Colotlán Y además es el que está más céntrico En la manita Digamos por aquí Sí Ok De donde se hace el piteado Muy famoso Por eso hizo gastronomía riquísima Sí Alto Norte Lagos de Moreno Alto Sur Tepatitlán 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 Exactamente 4, Chapala Es la Ciénega Toda la ribera de Chapala Exactamente 5, que es la sureste Es Mazamitla Ajá 6, Ciudad Guzmán Es este sur 7, está ¿Cuál es esta? ¿Es Ameca? No, esa es la de Valle Ok 7, me parece que es Tecolotlán Ajá Uno de los más desarrollados 8, Autlán Ajá 9, Puerto Vallarta 10, se encuentra ¿Cuál sería en la 10? Debe de ser Mascota Ajá Mascota 11, ahora sí es Ameca Ok Y 12, pues Guadalajara Ahí está Todo ese es el mapa de nuestro estado El mapa de nuestras regiones Se dan cuenta que acabas de decir Y de hacer una lista de ciudades increíbles De ciudades medias increíbles Que tienen un valor cultural Y unos productos culturales muy relevantes Nos vamos a un corte Estamos en la mesa El tema de hoy Desarrollo municipal Y cultura En Jalisco Estamos de regreso La mesa